¡Bienvenidos al gran concierto de Melina! ¡El show más esperado de todos los tiempos! Melina baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll Y baila, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock Un saltito y un pasito despacito ya te vero Una vuelta y una mueca, yo camino, yo me muevo No paro de las vueltas y doy palmas con las manos Con los pies voy al revés Ahora grito, ahora canto Todos a dar saltos Melina baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll Y baila, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock Están grabando en la escoba y mueve la cabeza como un rock y mueve la cabeza como un anillo Y baila con la escoba y mueve la cabeza como un lamento